Buen día, bienvenidos a Tijuana en el tiempo. Corría el año de 1943, cuando la congregación religiosa y laica Orden Franciscana Seglar llega y se establece en Tijuana. Era un grupo conformado de hombres y mujeres pertenecientes a la Tercera Orden Franciscana de las provincias del Santo Evangelio de México, San Pedro y San Pablo de Michoacán, San Francisco y Santiago de Jalisco y de San Diego, California. Sus actividades en esta ciudad consistían en la catequización de niños y adultos, la enseñanza y la realización de obras de caridad. Al mismo tiempo, desde su llegada, organizaban eventos como quermeses, rifas y ventas, con el fin de obtener respaldo económico para la construcción de su propio templo. Los religiosos empezaron sus actividades apostólicas en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la calle Segunda, esquina con avenida Niños Héroes de la zona centro. En ese tiempo, era vicario apostólico Monseñor Felipe de Jesús Torres Hurtado. La congregación fue animada por la señora Salud Hurtado, viuda de Torres, y por el ministro provisional Fray José María Casillas. El 4 de octubre de 1943, el vicario apostólico autoriza el centro de la Tercera Orden Franciscana en esta ciudad, llevándose a cabo por primera ocasión en dicha hermandad tijuanense, el rito de la toma de hábito. Aquel rito inaugural lo hicieron María Almaraz, Rita Armenta, Inés Hernández, María de Jesús Rosales, Luisa García, Delfina Camarillo, María González, Ramón Acota, Conrada Castrejón, Carmen Noriega, Julia Castro, Concepción Terrones, Rosa Curiel, Juana de Martínez y Sara García. Todas ellas recibieron un escapulario y la cuerda simbólica de manos del RP Domingo Martínez. Las religiosas profesarían al año siguiente. De 1943 a 1946, se crea la primer mesa directiva de la fraternidad local, a la que llamaron Santa María de Los Ángeles, y cuya presidenta fue la señora Salud Hurtado. Como maestra de novicios, fungió la señora Otilia de Martínez, y como secretaria de oficio y maestra, la señora Rosa Acosta. Las tres mujeres antes mencionadas mantenían una fe muy grande por llevar adelante la organización de la fraternidad sin la asistencia de planta, por parte de la Orden de Frailes Menores, ubicadas en Ensenada. Gracias a eso, del 30 de septiembre al 4 de octubre de 1946, el Fray Serafín del Refugio Barragán, realizó la primer visita canónica a la Fraternidad Franciscana de Tijuana. En aquella visita del comisionado provisional, convocó a las mujeres y hombres de la fraternidad para desarrollar un programa de actividades con los mismos, principalmente conformar una nueva mesa directiva. La nueva directiva quedaría de la siguiente manera. Ministra Salud Hurtado, como viceministra la señora Otilia Morales, secretaria Rosa Acosta, la prosecretaria fue María Almaraz, la maestra de novicios fue Rosa Curiel, como tesorera estaba la señora Ángela Padilla, primera vocal Clementina Villalpando, segunda vocal María de Gómez, como tercera vocal fue Ramón Acota, como cuarta vocal Martina Quintero, y como sacristanes quedaron las novicias y su maestra. Estas mujeres conformarían el primer consejo oficial de la Orden Franciscana Seglar de Tijuana. Con el acto de 1946, quedó canónicamente erigida la fraternidad local Santa María de Los Ángeles, y pasó a formar parte de la provincia franciscana de los Santos Francisco y Santiago de Jalisco, en México. En 1947, la fraternidad avanza, recibe apoyo del propio vicario apostólico, se une el hermano Agapito Torres Hurtado, y cuentan con la asistencia directa de los frailes menores. Es por eso que en ese mismo año, todos estos comienzan a trabajar con el firme propósito de recabar fondos para comprar imágenes, sobre todo pensando en adquirir un terreno para ahí establecer un templo, donde pudieran desarrollar con más seguridad sus actividades apostólicas. El 12 de junio de 1949, la hermandad sale de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ya que aumentó el número de movimientos apostólicos, y además porque la fraternidad decidió ser fiel a la Orden Tercera de San Francisco. Debido a la salida de la Iglesia Católica de la calle Segunda, el grupo religioso comenzó a sesionar en la casa de la señora, tesorera, Ángela Padilla, ubicada en la calle Segunda de la zona Centro. Luego se pasarían a la Iglesia del Sagrado Corazón, en la colonia Independencia. Los franciscanos se reunían el segundo domingo de cada mes. Fue hasta el 11 de septiembre de 1949 que logran comprar un lote de terreno ubicado en la calle Michoacán de la colonia Zona Norte. En ese lugar harían sus juntas y reuniones por espacio de un año. El grupo en poco tiempo había logrado su propósito de comprar un terreno, a pesar de que hubo dificultades para la compra, lo hicieron, aunque finalmente el lote de la zona norte no resultó propicio para el proyecto. Por tal motivo, se hizo un intercambio por otro terreno ubicado en la calle Tercera, frente al Parque Teniente Guerrero. Dicho lugar que hoy alberga al Templo San Francisco de Asís, fue visto con buenos ojos por la fraternidad, quien desde el 8 de octubre de 1950 se comenzó a reunir. Ahí, en una casa abandonada, hacían sus juntas la Orden Tercera. Para ese año, Fray Raymundo Solano era ya el director de la pionera fraternidad tijuanense. Fue a él a quien le tocó anunciar que ya se había legalizado todo lo relacionado a la adquisición del terreno de la calle Tercera. Esta noticia la dijo el 10 de septiembre de 1950. El día 24 de diciembre de 1950, llega a Tijuana nuevamente el Fray Serafín del Refugio Barragán, quien llegó para asumir la dirección de la Tercera Orden Franciscana, y para iniciar los trabajos de construcción del Templo de San Francisco de Asís. Para esa fecha, la fraternidad de Lavot contaba con más de 100 miembros activos. Con todo listo, el 1 de enero de 1951, a las 4.30 de la tarde, se llevó a cabo el acto de la primera piedra del ahora Templo de San Francisco de Asís. El acto fue transmitido en vivo por la estación de radio XEGM. En la ceremonia estaban presentes el Fray Serafín del Refugio, la hermandad de Lavot y las religiosas Carmelitas, acompañadas de unas 500 personas. Agapito Torres, ministro de la fraternidad en esas fechas, expresó una profunda gratitud al Creador y a todos los que cooperaron para que la obra fuera posible. En el acto de primera piedra, mucha gente escribió su nombre en aquel primer bloque del templo. Además, fue bendecido el primer sagrario que sería colocado en la nueva iglesia. Con los días al Fray Serafín del Refugio, lo suplió el sacerdote franciscano Fray Juan Rábago, quien solo estuvo 10 meses al frente de las obras de construcción del templo y como director de la Tercera Orden, sucediéndolo también en el cargo, el Fray León Zaragoza. La construcción del recinto quedó a cargo de la hermandad, por lo que solo se pagó por el material. La obra fue grabada en video por el señor Paredes. En 1952 llegó a Tijuana el RP Fray León Zaragoza. Fue él quien proyectó y construyó la parte superior del templo, hasta quedar tal y como lo podemos ver hoy, con un estilo gótico. Desde el día 7 de agosto de 1952 que llegó a Tijuana León Zaragoza, durante 11 años continuos, trabajó con todas sus fuerzas y terminó de techar la planta baja o capilla de las criptas. Luego siguió con el templo, dejándolo este casi terminado. Los miembros de la hermandad organizaban obras de teatro, quermeses, rifas y otras actividades. Con eso se financió la construcción de la iglesia. El 13 de enero de 1957, el sacerdote Fray León Zaragoza, crea el primer discretorio de hombres. La responsabilidad de llevar adelante los trabajos del grupo franciscano tijuanense, caería en dicho discretorio, a cargo del ministro Daniel Ambriz, el tesorero Juan Almaraz, el secretario Juan Serrano y el maestro de novicios, Francisco Chávez. Al Fray Zaragoza lo suplió el Fray Fernando Cisneros y fue él quien llevó a cabo lo relacionado a la bendición formal del templo. Este acto se realizó el 15 de septiembre de 1963. La ceremonia la presidió el señor Alfredo Galindo, primer obispo de Tijuana. Para 1963, el templo de San Francisco de Asís estaba todavía en la parte final de su construcción. El Fray Cisneros fue quien continuó con los trabajos finales de la iglesia, tocándole a él, principalmente las cúpulas y el interior del edificio. Las actividades de la hermandad religiosa en esos tiempos se hacían con alegría y entusiasmo. Atendían la catequesis llamada el ropero de los pobres, preparaban a parejas que vivían en unión libre para recibir el sacramento del matrimonio, formaron centros de catecismo en diversas zonas de Tijuana, repartían despensas a familias necesitadas, también editaban la revista El Sembrador, dirigida por el Fray León Zaragoza. En 1965 se coloca el primer altar del templo. Del 27 al 29 de noviembre de 1977 se crea el primer discretorio mixto, ordenado por el Fray Hildebrando Torres. Aquella mesa directiva mixta quedó compuesta por María Quesada como ministra, el tesorero Cresencio Paredes, el viceministro fue Enrique Barrón, el secretario Juan Muro, El maestro de novicios fue Adrián Pedrosa, Elizabeth Arriola como maestra, Araceli Velasco como vicemaestra de novicios, como presecretaria Salomé Félix y como pretesorero fungió Javier de la Vega. La iglesia de San Francisco de Asís sirve como cementerio, tiene una cripta, un espacio arquitectónico subterráneo donde hay seres fallecidos, cuenta con una serie de figuras, santos de tamaño natural, donde se pueden pedir milagros, dejar cartas o limosnas, se hacen misas periódicamente como cualquier iglesia de la ciudad. En dicho templo se han celebrado decenas de bodas, velaciones, primeras comuniones, bautizos, confirmaciones, eventos sociales, bendiciones a escuelas y demás. Por desgracia también ha sido escenario de diferentes accidentes, muchos de ellos fatales. La fachada del templo, está decorada con una cruz y una imagen de San Francisco de Asís, patrono de la iglesia. El templo, tiene una capacidad para más de mil personas, y cuenta con una campana que fue fundida en 1892. Así es como la iglesia de San Francisco de Asís, una de las más bellas de Tijuana, sigue estoica, dejando su grandioso legado religioso, de generación, en generación. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales como Tijuana en el tiempo, la historia viva de nuestra Tijuana.